Bueno, desde el PRO lo que el partido tiene es los equipos técnicos que se llaman la Fundación Pensar, donde se preparan los planes de gobierno para la presidencia de Macri 2015. Dentro de los equipos de gobierno de lo que es Agroindustria está el concejal Pablo Torello, y bueno, junto con un equipo de expertos del área, se preparó un plan integral de los lineamientos que llevaría adelante Mauricio Macri de ser presidente de 2015. Donde se habla de Agroindustria, o sea, ya para que la Argentina desarrolle todo el potencial del campo hay que pensar en Agroindustria, no solo el agro puro, sino también la conexión con la industria basada en lo que brinda el agro. Lo que por ahí comúnmente decimos el valor agregado a cada producto que nuestra tierra nos brinda, ¿no? Claro, claro. Sí, ya digamos lo que son los granos, etcétera, tienen un valor agregado, pero si uno industrializa, logra más, y se lograría mayor mano de obra, mayor desarrollo para el interior. Bueno, ¿qué opinión le merece a usted este trabajo que se nos ha hecho saber que llevó tres años, le llevó a la Fundación y a los técnicos y demás? Porque cuando uno, y los ciudadanos comunes escuchamos este tipo de cuestiones, decimos, pero es viable luego esto en la práctica, ¿no? Claro. Bueno, en realidad es volver a poner en valor todas las áreas productivas del país que han mermado, lo que es trigo, leche y carne que han caído, es liberar, darle las condiciones para que vuelvan a resurgir y vuelva a generar empleo y desarrollo, todo lo que es la industria láctea, el trigo, la carne, que eso se ha caído mucho durante esos últimos años, ¿sí? Y no que quede solamente arrinconado más hacia las hojas, sino que sea toda la potencia que Argentina tiene en su campo y su agroindustria, volver a liberarla y lograr condiciones para que la producción pueda desarrollarse y no atosigarla tanto con restricciones y complicaciones y alta carga impositiva. Permitir que vuelva a desarrollar y a generar empleo. ¡Gracias!